Rishikesh, un pequeño pueblo de montaña que se jacta de ser la capital mundial del yoga. Aquí estamos en el Ganges, en una playa en el Ganges. Como nosotros hemos trabajado mucho estos días, yo creo que nos merecemos un respirín y nos vamos a dar un bañito aquí para limpiar cuerpo y mente. Pablo parece que tiene muy claro lo de bañarse. Yo no lo tengo tan claro, fíjate. Después de ver a esa vaca meando ahí. En 1968, Rishikesh ocupó los titulares de todo el mundo cuando los Beatles vinieron hasta aquí buscando escapar de la fama y las drogas. Aunque su música parece que no caló del todo por estas tierras. ¿Tienes un álbum de Beatles? No. ¿No Beatles álbum? No. ¿No? No. Ok. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará. Toda una fantasía, eso y mucho más. Porque tú no estás loca, loca, loca. Fuimos en busca de la casa donde vivieron los Beatles, pero el tipo de la puerta nos pidió una cantidad indecente de rupias por meter la cámara. Así que pasamos al plan B. Y no sé si es mejor pagárselas o lo que estamos haciendo, pero... Aquí tenemos la columna que confirma la existencia de un quinto Beatle, llamado Simon. Esta casa son todo incógnitas. Iker Jiménez aquí sería tan feliz. Here comes the sun, all we need is love, happiness, is a warm gun. And you know any Beatles song? Like, we are living a yellow submarine. ¿Qué pensarán que son los Beatles aquí? ¿Sabes? Es mía, eso sí que sabe. First time chelado, after singing, very light. ¿Cómo se pone el amigo? ¡Guau! Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to get home Incluso creímos ver al propio John Lennon. Adiós, Rayubaba. Nunca te olvidaremos. Y abrígate, que refresca.